Mi alma estaba, no traje herida, pero tu gracia la resta honor. A los vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. La palabra para hoy es los sueños de un rey. En el capítulo 2 del libro de Daniel nos muestra que el rey Nabucodonosor tuvo sueños que terminaron perturbando su espíritu y esto le hizo olvidar dichos sueños. Las escrituras nos muestran que fueron sueños, con lo cual podemos interpretar que los mismos eran recurrentes. E inmediatamente el rey hizo llamar a todos los hombres sabios que tenía a su servicio a fin de que le aclararan el significado de estos sueños. Este grupo de sabios estaba formado por magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Ellos aseguraban que tenían contacto con los dioses y que podían conocer el futuro, siendo sus métodos la adivinación, la contemplación de los astros, la magia y los encantamientos. E identificamos que la fuente de información de estos consejeros provenían del mismo Satanás. Vemos que el rey recordaba haber soñado, pero no recordaba qué era lo que había soñado. Y lo grave era que no podía dejar de pensar en ello. Así que reunió a sus sabios consejeros para que le pudieran resolver el conflicto. Pero lejos de resolverlo, ellos solicitaron al rey que les confesara cuáles habían sido los sueños de manera tal de poder interpretarlos. Aquí podemos decir que la desconfianza del rey iba creciendo y cuando vio que los magos dilataban el asunto, los acusó de estar preparando una respuesta mentirosa y perversa y los amenazó muy seriamente. El rey no estaba bromeando y ellos lo sabían. Los reyes babilonios eran conocidos en el mundo antiguo por su crueldad y si descubría que eran unos charlatanes y mentirosos, verían caer su ira sobre ellos. Así que finalmente fueron honestos y le dijeron la verdad. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Nabucodonosor había pedido la confianza y el respeto por esta gente, así que decidió acabar con todos ellos. En Daniel 2.12 nos dice, Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Esto puso en peligro la vida de Daniel y sus amigos, que eran contados también en este grupo de sabios. Daniel no sabía nada de lo que había sucedido en la corte y aún así iba a ser ejecutado y de manera muy sabia pidió al capitán de la guardia del rey que le explicara lo sucedido. Esto está en Daniel 2.15 y 16 y dice así, ¿Cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces le dijeron a Daniel lo que había y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él le mostraría la interpretación al rey. Vemos la osadía de Daniel al ir al capitán de la guardia y hablarle. Sabemos que todo esto no sería posible sin una auténtica confianza en Dios. Y en Daniel 2.17 y 18 vemos lo siguiente, Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus amigos no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Viendo este clamor, resulta claro que Daniel y sus amigos pensaron responder al rey confiando en su propia sabiduría o su propia capacidad. Así Daniel y sus tres compañeros oraron a Dios pidiéndole lo imposible. Ellos se dirigieron al Dios del cielo, porque sabían que después de la destrucción del templo en Jerusalén, Dios ya no residía en ningún templo en esta tierra, sino que tenía su trono establecido en el mismo cielo. Los cuatro jóvenes cayeron sobre sus rodillas pidiendo la misericordia de Dios. Su petición tenía por objeto recibir revelación sobre los sueños del rey y así poder librar sus vidas y la de los otros sabios de Babilonia. Finalmente podemos ver en Daniel 2, del 19 al 23, lo siguiente. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios contestó la oración de los jóvenes en esa misma noche e inmediatamente Daniel adoró a Dios por la revelación recibida. Comenzó diciendo, Daniel reconoció que Dios tiene el control soberano sobre todo el universo. Nada ocurre sin su permiso, pero a veces el hombre cree que él controla los eventos políticos de las naciones, pero es Dios quien en realidad lo hace. El mismo Nabucodonosor estaba sentado en el trono de Babilonia porque Dios así lo había dispuesto, a fin de llevar a cabo sus propósitos de juicio sobre Israel. Y aunque el rey no lo veía de este modo y pensaba que sus victorias se debían a su propio poder y sabiduría. Finalmente, Daniel reconoció que es Dios quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el único que puede revelar los misterios incondidos porque sólo él es la fuente de la sabiduría. Su conocimiento es infinitamente superior al de los sabios de este mundo y, por supuesto, a cualquier falsa deidad. Es el Señor el que revela lo profundo y lo escondido, aquello que ningún ser humano es capaz de conocer. Dios lo sabe y puede revelarlo a sus profetas y, de hecho, lo hace. Desciende y se comunica con los hombres. Dios es el que conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios, todas las cosas son claras para él, aunque la gente esté rodeada de tinieblas. Daniel termina su oración expresando su profunda gratitud al Dios de sus padres y con esto expresa que él sigue identificándose plenamente con el Dios de la nación judía, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, si en algún momento has sentido que las cosas no van bien, que hay adversidades que rodean tu vida, si se cierna en pos de ti un universo de tinieblas, debes saber que en Dios mora la luz, que él te puede revelar lo profundo y lo escondido y, además, puede darte la sabiduría para enfrentar cualquier situación. Por supuesto, tu corazón debe estar rendido a él y en oración ferviente y constante junto a tus compañeros de batalla, ya que orar los unos por los otros trae bendición y apertura de caminos. Dios te bendice. Amén. Amén. Para darnos su salvación ahora puedo ver Puedo ver sus ojos de amor quebratado fue para darnos su salvación Tu salvación